... ... ...podéis conquistar nuestra tierra... ...chalton Heston, adiós a una leyenda... ...volveremos a levantarnos... ...tenía Alzheimer desde hace unos años... ...quien venció a los moros en el Cid... ...o a Mesala en aquella antológica carrera de cuadrigas... ...quien mandó a abrirse los mares... ...quien no sube dudar de los métodos de Quinlan... ...o maldijo a los hombres por acabar con su civilización... ...que en su poseer Miguel Ángel Bonaurotti... ...un rudo hombre del oeste más de una vez... ...ha sido finalmente vencido... ...ha tenido que ser la terrible enfermedad... ...que no respeta ni los hombres ni los mitos... ...y la edad, lo que se ha llevado de este mundo... ...a los 84 años a Charlton Heston... ...el actor que más papeles épicos hizo en el cine... ...aunque en realidad fuesen lo que en inglés... ...se llamaría Bigger Than Life. ...almirad el inmenso poder del señor... ...quien nació John Charles Carter en Illinois en 1923... ...y cambió su nombre por el de Charlton Heston... ...un años más tarde... ...el apellido por cierto... ...prestado del segundo marido de su madre... ...hizo en el cine mucho más que de Moisés... ...en la superproducción de Cecil B. de Maill... ...los diez matamientos... ...podéis conquistar nuestra tierra... ...podéis sembrarla de cadáveres... ...pero ese no será el fin... ...volveremos a levantarnos. ...o de Ben-Hur en la película de Willi A. Wilder... ...durante muchos años... ...la que mayor número de Oscar ganó... ...once, uno de ellos para el mismo Heston. El actor ganador de un Oscar... ...y presidente de la Asociación Nacional del Rifle... ...el señor Charlton Heston. Más allá de esos papeles... ...y si hacemos abstracción del hecho... ...de haber sido un firme defensor del uso de armas de fuego... ...y como tal, haber llegado a presidir... ...la Asociación Nacional del Rifle... ...podemos encontrarse en dificultad... ...títulos suficientes que acreditan a Charlton Heston... ...como un excelente actor. ...después de la matanza de Columbine... ...y a pesar de los ruegos de una comunidad de luto... ...Chalton Heston fue... ...además la inquina con la que Michael Moore... ...remitía contra él en su película de propaganda... ...por más que podamos estar de acuerdo con su tesis... ...Valling for Columbine... ...hace que crezcan nuestras simpatías... ...por aquel hombre de rostro pétreo... ...a quien pudimos ver en un mismo año, 1952... ...en dos títulos como Pasión bajo la niebla... ...en Tim Bidder o en el mayor espectáculo del mundo... ...superproducción, esta vez totalmente mundana... ...de Cecil Bedemail. Ninguna estrella famosa se contrata por diez semanas. Le vimos como un rudo hacendado... ...que no sabía cómo tratar a la mujer... ...con la que se había casado en Cuando ruge la marabunta. No está vestida señora... ...por lo tanto vendré a verla después. No estoy desnuda... ...y estamos casados. Fue su propio empeño lo que hizo posible... ...que Cecil Bedemail fuese dirigida por Orson Welles. Feston era Vargas, un policía mexicano... ...que se atrevía a dudar del olfato desaboso de Hank Quinlan. ¡Este ha explotado! ¿El coche? ¿Y cómo pasó el control? Han volado con dinamita a dos... ...el resultado, una obra maestra... ...con mucho más que su plana secuencia inicial. Perdone, ¿cómo está tan seguro de que ha sido dinamita? Por mi pierna, ¿cómo? De aquel mismo año, otro peliculón... ...como se decía entonces, Horizontes de grandeza... ...un título épico sobre las luchas... ...que forjaron los Estados Unidos en el siglo XIX. Yo, la verdad, no llevaría mucho tiempo eso por aquí, Mr. McKay. Si lo que busca es pelear. Ha sabido elegir la ocasión. ¿Verdad? Sí, McKay, le desafío. Una un western en el que gesto en era un gallito de corral... ...a quien el petimetre del este que era Gregory Peck... ...ponía en su sitio a la luz de la luna. Tras Ben-Hur y su Oscar... ...Geston fue Rodrigo Díaz de Vivar en el Cid... ...ejemplar versión de Anthony Mann... ...en clave de western sobre las gestas del héroe castellano. No soy más que un desterrado. Sin nuestro Cid también lo somos nosotros. Es una locura que vengáis conmigo. Perderíais vuestros hogares. De nuevo en España, con Bronston, haría 55 días en Pekín... ...a las órdenes de Nicolas Ray. Perdona, acaban de invitarme. Antes de dar vida a personajes tan antagónicos... ...como el mayor Dandy en la película de Pekin Park... ...en la mano sagrada por los productores. Si les digo avancen, avanzan. Si les digo carguen, cargan. Si les digo que corran, me siguen a toda velocidad. Si no, mantengan su posición. Buen testaludo Miguel Ángel Bonaurotti... ...enfrentado a Julio II... ...mientras pinta los frescos de la Capilla Sistina. ¿Cuándo terminas? ¿Cuándo lo acabe? Hartún le dio de nuevo la oportunidad de volver al cine épico... ...antes de rodar la distopía de ciencia ficción... ...que fue El planeta de los simios... ...estrenada ahora hace 40 años. Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso. Para la historia, un beso entre un hombre y una simio... ...y un inolvidable final... ...que alertaba sobre el incierto futuro de la humanidad. ¿Lo habéis destruido? Yo... Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Will Penny, entre nosotros, el más valiente entre mil... ...era un hermoso western de eso que se llamó Crepuscular. Gestor no era un hombre rudo... ...un vaquero que no sabía escribir... ...en medio de un paisaje tan bello como lleno de amenazas. Ya en los 70, tanto en El último hombre vivo... ...como en Cuando el destino no se alcance... ...repetían el género de las distopías. Abra esa mirilla o le juro que morirá usted antes que él. Cardenal. Fue el cardenal Richelli en Los tres mosqueteros... ...y su continuación, ambas a las órdenes de Richard Lester. Si yo fallara tanto como vos, no dudéis que caería mi cabeza. Debajo del coche. Y en plena moda del cine de catástrofes... ...participó en dos títulos emblemáticos... ...Aeropuerto y Terremoto. Sé que tenéis que seguir vuestro camino... ...pero parece tener muy mal aspecto. Más recientemente le vimos en Stomstone... ...o en Mentiras Arrasgadas. Santo cielo, Harry, anoche la jodiste de lleno. Y le vimos también en Un Domingo Cualquiera... ...en la que además Oliver Stone le hacía un guiño nada sutil. Buen equipo. Gracias. Eso tiene el poder de un millar de lanzas. Tim Burton nos invitó a verle de nuevo... ...en un papel que daba la vuelta al que hizo en El planeta de los simios... ...en el remake que el director realizó en 2001. Ninguna criatura es tan retorcida, tan violenta... ...debes encontrar a ese humano enseguida. No conozco a ningún actor que valga algo que no haya dicho... ...en algún momento de su carrera. ¡Adiós, apesto! Mira, acabo de rodar una escena y en la primera toma... ...yo he apestado por todos. Asomó la cara en la serie Friends... ...y no dudó en reírse de sí mismo. Por eso cuesta más entender... ...la falta de respeto de Michael Moore... ...con quien le había invitado a su propia casa... ...sin saber que estaba participando... ...en una película de propaganda. El actor ya tenía los primeros síntomas de Alzheimer. ¿No tiene ninguna opinión sobre por qué somos el único pueblo... ...el único país donde la gente se mata tanto con armas de fuego? Bueno, tenemos probablemente una mayor mezcla étnica... ...que otros países, que algunos países, sí. ¿Cree que es una cuestión étnica? Más allá de la tentadora imagen fácil de un fanático imponiendo un rifle... ...nos quedamos con el recuerdo de un hombre cabalgando solitario... ...en los grandes espacios abiertos. También con el recuerdo del hombre gracias al cual existe Sede Mal... ...un hombre amante del teatro, amigo de sus amigos... ...y volcado en causas que no tuvieron nunca tanta publicidad. Y sobre todo, con el recuerdo de uno de los últimos representantes... ...de un tipo de cine que ya nunca volverá. Analizando el sentido de la frase... ...terminaré calificándola de cumplido. ¿Pretende usted burlarse de mí? Perdone.